¡Sólo hay una forma de destruirla! Debes emprender viaje hacia la montaña de Ártaros. Entonces tienen mi protección. ¡Sólo hay un completo vacío! ¡Sólo lenguaje es la lección! ¡S Séptimo! ¡Séptimo! ¡Séptimo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.